Muy buenas, una valoración general del encuentro. Bueno, un partido con un inicio yo creo que muy bueno por nuestra parte, con un plan de partido en la cabeza, pues me dio, me sirvió para ponerlo salido en el marcado, luego era normal la relación de equipo de casa, que ha racionado muy bien para empatar. Un segundo cuarto también, durante 5 o 6 minutos muy bien competido, y luego pues a la salida del descanso yo creo que nos ha ido muy mal, ellos han aceptado momentos puntuales, han roto el partido ya a más de 10 puntos, y nos ha sido muy difícil llegar al final, donde han desificado muy bien, incluso a la veras, ¿no? A ver, a Merilla, y bueno, a saber que tenemos que hacer muchas más cosas para finalizar un partido, me gustaría estar muy complicada, pero que tenemos que seguir demostrando que somos unos profesionales en esta ciudad. ¿Qué crees que es lo que ha podido ser para que en el primer cuarto haya empezado con un partido en el 0-8, si no mal recuerdo, a que Merilla ha conseguido darle la vuelta? Bueno, han empezado muy acertados, con un triple y una jugada de 2-1, eso ha abriado muy bien esa brecha, a partir de ahí Merilla encontró el camino del aro, y era normal que remontase, y la verdad que sí, sí me ha quedado un resquemor importante, a partir de mediados del tercer cuarto no hemos peleado como deberíamos, hemos forzado muchos tiros, la energía de Merilla parecía mucho más que la nuestra, y yo creo que ha sido clara, esa gana, y bueno, la grandísima actuación de Bryce Dubier, que ha sido clave, que ha sido no ha fallado nada durante el partido, y eso se ha abierto mucho con el futuro con Barans el partido. Vale, pues muchísimas gracias.